...nos permite cómo fue todo, qué estaban haciendo adentro del boliche y cómo fue todo hasta que le terminan pegando y lo dejan de esta manera. Hola Mirko, buen día. Hola, buen día. Bueno, ¿cómo fue todo? Contanos. Bueno, estábamos con mi amigo en... Estábamos bailando y en eso un amigo la quiere sacar a bailar a una chica. La chica estaba con el novio y se arma un tumulto donde se empiezan a hacer intercambios de palabras y un chico le pega un cabezazo a mi amigo en la espalda. A eso los patobicas empiezan a alumbrar con el láser y detectan quién era el chico que le pegó el cabezazo. Nosotros nos vamos de ahí y mi amigo me dice algo y nos comenzamos a reír. Cuando nos damos vuelta, vemos que los patobicas venían contra nosotros y mi amigo sale corriendo y yo también. A mí me agarran de atrás, del cuello, y cuando me estaba llevando por la puerta de atrás, me empieza a decir, bueno, reíte ahora. Y con el láser, la parte de atrás del láser, me empieza a pegar en el ojo, bueno, me parte la frente, me parte la ceja y el párpado. ¿Todo esto fue adentro del boliche? ¿Ustedes estaban todavía adentro del boliche cuando te empieza a pegar con el láser y justamente en el ojo? Sí, sí. Sí, adentro del boliche. ¿Y mientras te pegaban, te decían por qué te estaban haciendo eso? Claro, me decía, bueno, ahora, reíte ahora, como diciendo, ah, no te gusta reíte, reíte de esto. ¿Qué atinaron a hacer ustedes? ¿Qué pudieron hacer en ese momento? ¿Recibieron ayuda? Bueno, yo en el momento cuando él me agarró, me agarró desprevenido, ni sabía que me iba a pegar porque, no sé, no hay el trabajo de ellos, digamos, de pegar. Pero, bueno, una vez que me saca del boliche, yo había perdido la visión del ojo izquierdo y me encuentro con un chico de lente, no me acuerdo el nombre, que es el que me acompaña hasta la enfermería del boliche, donde, bueno, me atienden y me pegan en la frente, me pegan con gotita. Y el ojo, me lo tratan recién al otro día, cuando consigo un oftalmólogo. Es decir que, te pegaron en el boliche, te rompieron el ojo en el boliche y te atendieron en la enfermería del boliche, todo completo. Sí. Y, ¿quién te atendió en la enfermería del boliche? Una enfermera, bueno, me vio y me dijo que me lave la cara. Yo estaba medio tenso porque no podía creer, estaba indignado porque no podía creer que el patobica haya reaccionado de esa forma. Y ella me decía que me tranquilice, que trate de lavarme la cara. Y, bueno, ella me atendió, me puso un parche en el ojo y me ayudó con las heridas, a que no sigan sangrando. ¿Quién te llevó hasta la enfermería del boliche después que te habían pegado y te habían lastimado el ojo? Teniendo en cuenta que no veías bien vos. El chico, claro, justo afuera me lo encuentro al chico que tenía lentes, que no me acuerdo el nombre. Él es el que me dice, vení acá de la enfermería y, bueno, me lleva hasta la enfermería que es la parte del estacionamiento. Y la última, ¿hubo algún tipo de disculpas? Porque desde que empezó todo, hasta que terminaste en la enfermería y te curaron en la enfermería, pasó un tiempo. ¿Hubo algún tipo de pedido de disculpas, algún tipo de explicación por parte de alguna autoridad del boliche? En realidad, no. Se me acercó el encargado de seguridad a preguntarme quién había sido el patoica que me había propinado a la golpiza. Y yo se lo describo y él, bueno, lo va a buscar. Una vez que lo traen, el tipo se hace el inocente y dice, no, mírame las manos, no, yo no te hice nada. Y, bueno, el encargado me dice, bueno, ya vamos a ver en las cámaras. Cuando el tipo se va, la enfermera me cuenta que ese mismo hombre, antes que yo vaya, se había ido a lavarse las manos. Ah, claro. Porque tenía la sangre que le había quedado cuando me había golpeado. Ajá.